¡Abrón! ¡Abrón! ¡Se lo ven! ¡Ven, ven! ¡Se va a caer y al lado! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Luces Cámara ACCIÓN Persepone ahí Pero no, la despierten Hola, Candi ¿Estás cansada? ¿De casualidad? ¿Por qué está bonito? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué pez! Se ve como todo borroso A ver, quédate ahí ¿Cuá, cala? ¿Está sucio o qué? No, se ve horrible esto ¡Aaah! ¡Se ve! Anderita se compró al lozo Pero lo que pasa es que Sí huele como... Como a frutas Como si oleras esa gelatina en polvo A eso huele Ok, ¿y por qué enfoca las gotas? No enfoca las gotas ¡Vean! ¡Ay, sol! No enfoca las gotas ¡Eh, ahí! ¡Vean! ¡Woohoo! Vamos a empezar a nadar ¡Wow! Se les estaba diciendo ahorita Que voy a intentar el... El front flip Aquí, sin trampolín Si me sale Todos quiero que todos Pongan thumbs up Hemos acabado nuestra decisión de clavadas Se muerto Se muerto A mí los... Tan matos de una manera Andrés, si no tengo hijos Es tu culpa Me quise... Me voy a caer sin hijos ¡Ah, guajada! ¡Wey! ¡Vamos al antro a echar el FIFA! ¡No mames, güey! Estamos viendo al lugar que vamos a ir Y dice... Los miércoles y jueves Puedes jugar FIFA en tu sexbox Y este güey se le va a mamar Cuento que el próximo juego va a ser de bien Güey, vamos al antro a echar el FIFA Estamos buscando... Estamos buscando el lugar Y Tony va a terminar muerto por su operación Y los... Los niños me obligaron a vestirme así Luego fue ese plin-plin Y quedan mis pantalones ¡Ah! ¡Uy! Nos saltó el toque El toque El... ¡Ay! El toque Está... Está payaso, güey La neta es que esto no es mi estilo Yo no me visto... Bueno, ni el collar El collar no es mío Yo no me visto así, hermano Estos güeyes dicen que he visto como niño gringo Como... ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo que esté como... Usted me dijo que esté como Justin Bieber, ¿no? Ponte tu peluca Güey, ponte tu peluca ahorita, rápido Quiere que ponga una peluca Es que voy a despeinar Es que quiere que ponga la peluca aquí ¡Ay, güey! ¡En la pista! ¡Justin! Pero, güey, está como de abuelo Es que le falta la gorra A ver... ¿Qué ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal me veo, Rubis? Rubis, Rubis, Rubis ¿Qué tal me veo? Ahora... Ahora ponte... Baby, baby, baby ¡Ay! Bueno... Güey, aparte le queda chiquita con su pequeña cabeza Güey, esto digo... Está bien, güey Está grabando, ¿eh? ¡Ay, tú, mami! ¡Tú, tú, mami! ¡Tú, tú, mami! ¡Shh! Iríamos tomarnos una foto Y de repente... ¡Tit, tit, tit! Y grabando ¡Saluden! No, no se ven Solo griten No se ven, se ven todo negro ¡Está blan delta, girl! ¡Está blan delta, girl! ¡Está blan! No se ven, se ven todo negro Bueno, este es el bar este ¡Estamos rocos! No va a estar... No es cierto Estamos llegando Y... Fue... Estuvo cagado Estuvo chistoso en el asunto Este chichitito Iba a decirte algo, pero... Dímelo, dímelo Estás grabando, entonces... Dímelo, dímelo No, eso no se puede, porque si lo subes va a ser... ¿Va a ser peligroso para mi bienestar? ¿Eh? ¿Peligroso para mi bienestar? No, 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 ya sé Son cosas del diablo Se le pe... Se le pegan el teto de la UP Teto de la UP Pobre pendejo, güey Tú... Eclesiastas y... Cristianos... Y ahorita va a llegar a repensinarlos A ver, sus clases de antología son una pendeja, güey Sí, como de... ¿Qué es lo celestial? Los diez mandamientos A ver, maría Los sacramentos y no sé Güey, me preguntaron y fue... Y como no me lo sabía, güey Había güey, me veían horribles Hace... Le deseé que me sienta como hace años Así te daban las cosas ¿Así te las daban antes? En esas cosas Mira, estas cosas de Office Max Así le daban las... Cosas a mi madre Que según eso hay una ley Esto ya está reciclado ¿Qué? ¿De verdad? Sí, yo creo que estos son papeles reciclados, madre ¡Qué hongo! Ok, ¿quién sabe la razón por la cual Tony me dice... Bueno, si Tony roba a mí ese niño gringo? Lo voy a mostrar Esa es la razón Porque dicen que a mí eso es como niño gringo No sé Deltas Films Literalmente lo pones así Bueno, estamos en la fiesta de nuestra vida de Omar Este güey Este güey Me requirió Ya está Con esta madre Podríamos abrir pista en los 15 años Con este güey Este güey ¡Dao, saluda! Esta canción era oficial Para empezar la fiesta ¡Hola! No se puede ¡Hola! No se puede fumar supuestamente ¡Ruba! Cuéntame lo que es ser macho Ruba y yo caímos en la conclusión Que la pubertad de estos tiempos me esperó ¡Cao! ¿Qué porcentaje en la que está pedo? ¡No me digan que los peritos se fueron! ¡No me digan que los peritos se fueron! ¡Oh! ¡No me digan que los peritos se fueron! ¡No me digan que los tienen anestesia! ¡Oh! ¡No me digan que la concia lo bebieron! ¡Oh! ¡No me digan que la concia lo bebieron! ¡Oh! A nuestros tiempos un 10% estaba peor y aquí era como 50 o más Todos están hasta la moderna ¡Candy! ¡Hola perrito! Andere ¡Hola perrito! ¡Sube Candy! ¡Sube Candy! ¡Ven conmigo! ¡Ven Candy! ¡Ven conmigo! 110 ¿Piseis 50? 110 ¿Cincuenta? ¿No es el del cincuenta? El del cincuenta El del cincuenta El del cincuenta Ah, de arriba Ah, pero que tengo que entenderlo ¡Bien! ¡Cincuenta! Es que no había entendido 160 120 20 ¿No es malo? ¿Qué pasa? ¿Arreglado o estaba esta cosa? No, no estaba grabando Me tocó jugar y mi papá supuestamente grabó todo este tiempo Y le gané y de repente nada más de escucharlo hace rato de ¡No! ¡No estaba grabando! Venimos saliendo de The Reinception ¡Wow! ¡Qué buena película! Es... Es como la... Es como... Una película... Lógica La... ¿Qué lógica? ¿Anderita la entendiste la película? Más o menos Está muy buena Tiene... Tiene muy... Sí, porque... No nos borra la película Si no la han visto Pero el punto es que... Se meten en sueños Exacto Y sueños Y cálculos raros Y... Anderita Pobre Anderita Se meten en sueños La película Pero está muy buena la película Tiene mucha lógica Y... No sé... Y hace mucho frío Está... Diendo mi email Y de repente... Vi un... Ana Pati Y... Lo que vi fue esto Y luego... Mi hermano de mi amigo Enrique Que también vea mis videos Y yo vea Así que... A todos los que vea mis videos Um... Vean a ver... Delta... De... Delta... Delta Dates Delta Dates Voy a poner el link En la descripción A Ana Pati gracias por el shoutout Y... Ahora todos los que conocen a Ana Pati Y vayan a suscribirse a su canal Ahorita O sea ya Este es el mejor invento Que pudo haber alguien... Creado Se llama Hielo No No... No este... Es en... En... Barritas Eso es el gran invento Pero... Vean Hice un otro pues Como paleta Estaba... Platicando con Lau Y decía que quería ver Inception otra vez Wow Los efectos La película Todo, todo está Hermosa Esa... Neta si no la han visto Yo la quiero volver a ver Porque neta... Creo que es mi película favorita de este Bueno no... Toy Story también No pero Inception tiene algo Algo tiene Inception Que... La hace ser especial No sé Es que no solamente es una película así Es que es una nueva historia Si me tiene toda una lógica alrededor de ella Muy buena Venimos a McDonald's a comer Pero estamos... En el... ¿Cómo se dice cuando tienes una... Dos problemas? No, no dos problemas ¿Estamos en un dilema? Dilema Dilema Si hacer planilla o no Porque ya habíamos decidido no hacerla ¿Ya viste por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué floje Qué buenas razones ¿Pero qué tal mi frase? Dile por qué sí Pues mi frase de hace dos segundos Eso... Lo dijo todo ¿Cuál? La del crédito Pero eso no es porque si quieres Bueno, el punto es que... Tengo unas aptitudes, Guevara, por eso Oh, wow No, ok Pero no las ganas A ver, entonces... Pongan en comentarios y díganme ¿Qué es lo que debemos hacer? No, no, en serio En serio sugiere que no Pero no sabemos Estamos... Porque podríamos disfrutar Nuestro último año de prepa Y quiero que la disfrutes Sin hacer nada O podríamos... Dejar... 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 Huella en la escuela Ay, cállate, huella Nunca se van a acordar de tiempo En la versión de la vida Creo que sí Lo bueno es que Geva y yo Vamos a hacer el try-out de porra ¿Nos van a aceptar? Sí Tal vez ¿Viste el avión gris? Fue así como... Sí, huey, órale ¿Qué buenas cosas? No, no te voy a grabar a ti Nos va a grabar a ellos Ay, ya también quiero grabar Venga Es un try-out de porras Ya se terminó Ahora... Este fue... Try-out de porras Estoy viendo mi mail Y le mandé mi... Como... Autobiografía a la Miss de Grammar Y le había puesto que ya... Que ya casi iba a cumplir un año Haciendo videos para Youtube Me dice... Thanks, Enrique You must show us your videos one day Hace un rato me llamó... Un niño... Un amigo de sexto... De quinto, perdón Que ellos querían hacer la planilla Y que... Si quiere hacer yo su presidente de la planilla, ¿no? Que ellos hacían todo Que lo único que ellos querían hacer era... Ahora sí que poner literalmente la cara Mi bella cara, este hermoso rostro Y este... Y con eso ya... O sea, para que ellos puedan hacer la planilla Que no lo puedan hacer Si no son... Este... De sexto, ¿no? Tienen que tener un mínimo presidente de sexto Entonces yo les dije que... Lo tenía que hablar Porque... O sea, se me hace súper mala onda Porque yo con Uri ya había quedado Entonces les dije... Le dije que mañana hablamos con ella Entonces... Lo que vamos a hacer yo creo es que Ella y yo, vicepresidentes Hacemos nuestras secretarías Con el apoyo de ellos Y así ya podemos como... Participar Ellos estén participando Por fin vine al gimnasio del club Porque hoy... Ah, es que hice toda la tarea Hice todo Entonces... Ahora sí, digamos que me apliqué Ya, adelante tarea para otros días Ah, es tan bello esto Me agarraron de chofer hoy Lo cual odio Pero es el precio que tengo que pagar Por... Que me presten el lindo coche Entonces... Tendré que esperar al out Llevo dando vueltas aquí Esperando que en las 8 para venir por el out Pero bueno, ya son las 8 Voy hacia el out Si no están, me van a dar un tiro Airela Vean esto Se me mojó Vamos a ver si es lleno O sea... Ya 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 Que esta loco Ok, a la hora le dieron Este cacho de bolsa Para que se me pusieran O sea... Esto ni siquiera te cabe Ay, güey Casi se me van a dar mostrando la madre esta Ni siquiera Vamos la abogación No nos mojamos Vámonos Una, dos, tres Ah, yo no colgué Jajaja Pfff Música 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 Están grabando en el agua Pero ahorita la van a aventar Avientala, avientala Avientala A ver, hay que volverla a pasar en el agua ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.